Fiesta grande la que tenemos hoy, por lo tanto, Evangelio que enmarca divinamente este día y esta celebración. Del Evangelio de San Mateo capítulo primero, de los versículos 16 a 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió dejarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a Dios un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué opinas tú si yo dejara caer este hermoso pensamiento, lo dejara caer al suelo, pues se estropearía, verdad? Habría un daño grande. Es lo que pasa a veces en los hogares, cuando vienen arremetidas fuertes de dudas, de dificultades, y pareciera que el hogar como que se estruja y como que tiende a dañarse. ¿No crees tú qué es lo que sintió José? ¿Cómo sentiría José aquel dolor inmenso, que hasta quiso dejar carta de repudio y dejar a María, para respetar que ella estaba encinta y él no entendía nada? Pero, ¿qué salva ese hogar? Salva la palabra de Dios. Dios habla a José y le dice, José, no tengas temor en llevarte a María, tu mujer. Lo que ella tiene es obra del Espíritu Santo. Pero José está descansando. Mira entonces allí tres cosas. Primero, cuando hay conflictos en el hogar o en cualquier empresa, ¿qué debemos hacer? Descansar un poco. No es entonces el momento de exaltación, el momento en que estamos más agitados, cuando es bueno hablar o pensar las cosas. José descansa, está en sueño. En segundo lugar, en esa paz y descanso, Dios le habla. Y José, ¿qué hace? Obedece la palabra de Dios. Hizo lo que le mandó el Señor. Y así se salvó un hogar. El hogar más grande. La trilogía más grande después de la Santísima Trinidad. Jesús, María y José, el hogar de Nazaret. José, tiene ese papel fundamental, protector de aquel hogar. El Papa Juan Pablo II escribió una bella carta precisamente, llamando a José custodio del Redentor. Luego el Papa Francisco escribe otra carta, hablando ya de San José, pero como aquel que cuida y que planifica el hogar y la familia. Y además las relaciones. Sí, cada vez que tengamos dificultades, problemas, dolor, hagamos lo que el Evangelio de hoy nos dice bellamente. Descansemos un poco, sobre todo en oración. Luego dejemos que la palabra del Señor nos ilumine. Y luego, como San José, hagamos lo que nos manda el Señor en su palabra. Gracias, San José, por este ejemplo de vida. Gracias por haber permitido aquella crisis que nos trae a todos nosotros enseñanza vital. Si, tu hogar, tu empresa, puede precisamente salvarse de crisis. Si, todos, sobre todo aquel que tiene más poder de mando o de reconciliación, hace silencio, reposa y ora. Escucha la palabra de Dios y luego la pone en práctica. Gracias, Señor, que nuestros hogares imiten la acción de San José. Que nosotros imitemos la custodia y el cuidado de José, que no dejó desbaratar su hogar, sino que lo reforzó y dio su vida hasta el final, cuidando y amando a los suyos. Agradecemos de nuevo al vivero Ceresos por permitirnos poder estar con ustedes y desde estas mismas bellezas que nos ofrecen los viveros, transmitirle la palabra hermosa y florida del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.